Señores, vamos con este chico que es primera vez que lo voy a escuchar, se llama Javier Crespo y va a cantar la canción Me Reuso, es una canción de Danny Ousen, así que vamos a ver qué tal la cantó. Para la gente nueva voy a tener que pausar bastante por copyright, también pedirte que te suscribas y me regale un like, es muy importante para que el canal crezca señores, así que vamos ya sin más que decir, ya tú chau. Dime cómo le explico a mi destino que ya no te ha salido, dime cómo haré para defenderme de este freno. Luis Fonsi, wow, varios cantantes duros, Aura Pausini. Y yo no puedo hogar, yo no puedo hogar, nena discúlpame y si te ilusiones yo no lo quise hacer. Primera impresión, el chico tiene una voz muy melódica, muy suavecita, un timbre de voz muy dulce, muy bonito y por ahora me gusta que está haciendo la canción a su manera y eso es importante. Aquí vemos señores, el maestro Rafael, es un monstruo, un monstruo cantando, uno de los mejores cantantes también españoles, muy duro. Ok, un falsete bien suavecito. Oh, baby, no, me rehúso a darte el último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, 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 duro. Oh, pero tan locas las mujeres con el chamaquito, tan, eh, vuelta loca, señor. O sea, que el chamaquito, primera vez que lo veo y se le ve que gusta muchísimo, que tiene enamorada a toda esa mujer allá adentro. Y es jovencito. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo, porque tú eres mi camino, oh. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo. Ale. Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue en mi voz. Muy duro está cantando el brother, la voz de él es muy tierna, el chamaquito, como dije, parece que gusta bastante. De hecho, es muy aparente físicamente, parece, por eso es que tiene a la mujer loca y es jovencito, se le ve. Y de verdad que tiene una voz muy, pero muy bonita. Me gustaría escucharlo a él cantando otro tipo de canción un poco más, con un tono más alto, a ver cómo son sus agudos, cómo, cómo él sube, cómo él baja. Me encantaría verlo así en otra canción. Baby, no, baby, no, baby, no, duro ese falsete. Muchas gracias. Sí, muy bien. Qué bueno, qué niño, por favor. ¿De dónde andaría esto, tío? Bueno, señores, parece que el jurado le gustó mucho la interpretación del chico. A mí en lo particular me encantó. Creo que lo hizo súper, súper bien. Fue muy sereno desde el principio hasta el final. Me hubiese gustado un poco que la pista cambie a reggaetón, al género que es, ¿no? Pero esta interpretación de él, que fue un poquito más piano, le quitó la percusión, fue súper chula. Me gustó bastante. Recomiéndame otra canción de él y yo con gusto la hago de otros artistas de este concurso. Y también pedirte que me regale un like, que es muy importante.